¿Tienes tú el poder de crear tu propia realidad, tu propia vida, una nueva vida? Sí, eso es de lo que nos habla Joey Dispensa en su libro Deja de ser tú y nos habla de cómo la mente crea nuestra realidad para bien o para mal. Él se basa además en una parte científica, experimentos que ha ido realizando en todas sus formaciones y dándonos a entender que realmente es un hecho que está probado que podemos conscientemente crear una nueva realidad. Hoy, en un resumen de tan solo 5 minutos, te voy a plasmar algunas ideas de las que nos cuentan en el libro para que puedas empezar a poner en práctica en tu día a día. Y finalmente, en la última parte del vídeo, te voy a mostrar esa pipita de oro que te va a hacer entender de dónde vienen muchos de nuestros pensamientos y resultados. Eso será al final del vídeo. Ahora, vamos con esas ideas que quiero que te lleves sí o sí. Joey Dispensa explora nuestra mente sobre la neuroplasticidad y cómo tenemos muy anclados a nuestra identidad, cómo pensamos, cómo nos comportamos y cómo nos emocionamos. ¿Qué quiere decir esto de la neuroplasticidad? Que nuestra mente tiene la capacidad de crear nuevas realidades. Te pongo un ejemplo. Ha sido alguna vez por el campo andando, había un camino claramente marcado por donde todo el mundo transitaba, pero a la derecha salía como un pequeño sendero que tenía marcada una línea finita. Esto es exactamente lo que Joey Dispensa nos dice que es lo que va a suceder cuando queramos dejar de pensar como estamos pensando desde que éramos chiquititos y empezamos a coger una nueva ruta. Esa nueva ruta es como si fuéramos como en las películas salen con los machetes abriéndose camino por la maleza. Tú estás abriendo un nuevo surco. Cuantas más veces recorras ese surco, está generando esa neuroplasticidad, tu cerebro va a abrir esas conexiones neuronales y finalmente el camino más transitado y más ancho, la maleza, la naturaleza, lo irá tapando y producirá el cambio. Tu nueva realidad será este nuevo pensamiento que has repetido tantas veces y está provocando una nueva identidad y por lo tanto nuevas formas de comportarte, de pensar y de reaccionar. Por lo tanto, nuevos resultados. El segundo punto del que te quiero hablar es la meditación. Y como la meditación ya se ha demostrado científicamente que tiene muchísimos beneficios. Primeramente, lo que va a ayudarte, y esto es algo que he contrastado conmigo mismo, es la reducción de estrés. Sé que con la meditación hay muchas opciones, hay muchísimas formas de meditar, pero el simple hecho de que dediques un tiempecito al día a estar contigo mismo, contigo misma, rebajando la intensidad de nuestros pensamientos, va a producir grandísimos resultados para ti. Con la meditación, incluso nos pone el ejemplo de un hombre que a través de la meditación era alcohólico y llegó a dejar de lado esa adicción. Otro de los puntos que te quiero comentar es el poder de la visualización. ¿Qué es esto? Te sonará seguramente, yo lo he vivido de cerca, en el deporte, todos los atletas utilizan esta herramienta de visualizar en su mente qué es lo que quieren lograr, cómo ya ha conseguido. Esto hace que nuestra mente, a través de esa neuroplasticidad, aunque tú no estés ejecutando la acción físicamente, se está produciendo el resultado y estás creando ese sendero del que hablábamos, provocando que cuando lo vayas a ejecutar tengas más probabilidades de éxito. Y pone diferentes ejemplos, el de una mujer, cómo había visualizado que alcanzaría el trabajo que deseaba y sobre todo el de los atletas. El otro día un amigo me compartía cómo LeBron James, jugador de la NBA, estaba sentado en el banquillo cuando no estaba en la cancha y él estaba constantemente con los ojos cerrados. Eso es un sinónimo de que estaba entre una meditación y visualizando, porque es que a la vez que estaba visualizando, estaba haciendo con los ojos cerrados el efecto, el movimiento de lanzamiento a canasta. Ese es el ejemplo del poder, de la visualización. Si lo emplean los grandes atletas, ¿por qué no utilizarlo tú para obtener mejores resultados? El cuarto punto del que te quiero hablar, que he llamado viejo yo, y he puesto aquí desapego, es que desde este nivel de conciencia, donde queremos obtener mejores resultados, una cosa está clara. Tengo que dejar de ser yo, que es el título del libro, Deja de ser tú, para dar cabida a ese nuevo yo, a esa nueva mejor versión de mí mismo, de mí misma. Nos pone el ejemplo de una crisálida para convertirse en mariposa. Se tiene que desapegar de lo viejo para dar entrada a lo nuevo. Yo siempre hablo a los voraces que hemos de asesinar, hemos de asesinar a nuestro viejo yo. Esos patrones, esas conductas que no nos favorecen, que no nos están haciendo lograr los resultados que deseamos. Por lo tanto, tienes que asesinar tu viejo yo para convertirte en ese nuevo yo, una nueva mejor versión de ti mismo, de ti misma. Nos habla de muchísimas más cosas, y recordad de que este libro está además basado en experimentos científicos, que no es solo una opinión de positivismo, de pensar positivo, sino que está demostrado científicamente cada vez más, que si trabajamos a nivel mental sobre lo que pensamos, sobre cómo tenemos esas creencias arraigadas desde bien chiquititos, podemos cambiar nuestra realidad. Ahora voy a mostrarte esa pepita de oro que sin lugar a dudas va a cambiar tu percepción de tu realidad. Esta pepita de oro que no quiero que te pierdas es la que ha llamado vacío. ¿Qué es esto del vacío? Esto yo lo enseño de la siguiente forma. Todos y cada uno de nosotros tenemos esta parte de aquí, que es aquello que queremos aparentar por diferentes motivos, o son esas máscaras que utilizamos según las circunstancias. Yo siempre digo, no me comporto igual, no utilizo la misma máscara cuando me relaciono con mi hija, que la máscara cuando me relaciono con mi madre, o la máscara que me relaciono con mi pareja, o la máscara que utilizo con una persona que acabo de conocer en la calle. Son máscaras diferentes, pero el problema viene cuando nos anclamos a esa máscara. Pero lo que Joe Dispensa nos quiere hablar es el espacio vacío que hay entre esas máscaras, lo que tú quieres aparentar y lo que realmente eres. Y que en este espacio es donde se produce ese vacío y donde están ancladas esas emociones negativas, como puede ser el miedo, la vergüenza, la ira, la culpabilidad, la inseguridad. Y lo que dice es que cuanto más grande es ese vacío, mayor es la sensación de infelicidad. Por lo tanto, la idea es que empecemos a trabajar en tratar de ser lo más congruentes y coherentes la mayor parte del tiempo, cosa que es francamente complicada, pero si le ponemos conciencia es algo que se puede trabajar y que cada vez este vacío sea más pequeño y que cada vez podamos ser más nosotros mismos sin necesidad de estar buscando aparentar, agradar a nadie más. Esa sería la misión, reducir ese vacío. El 95% de las personas deja de leer o no lee todo aquello que le gustaría porque siente que va muy lento, que no retiene todo aquello que le gustaría o que no comprende todo aquello sobre lo que está leyendo. Con el método lector voraz serás capaz de leer un libro en 50 minutos, retendrás hasta un 80% más de la información y retendrás un 300% más de todo aquello que leas. Aquí abajo te voy a dejar un link donde te voy a mostrar un entrenamiento que en tan solo 4 minutos que lo practiques serás capaz de multiplicar hasta por 3 tu velocidad de lectura. La media hoy en día está entre 7 y 9 horas de leer un libro entre 250 a 300 páginas. Con este entrenamiento que te voy a mostrar vas a ser capaz de pasar a 2 horas y media, 3 horas y media. ¿Qué harás con el tiempo que vas a ganar? Y mucho más interesante, ¿en quién te vas a convertir? ¿Qué provocará que seas más rápido, más rápida leyendo? Pues que querrás leer más y con ello mejorarás en lo personal y en lo profesional y por fin obtendrás otro tipo de resultados, aquellos que deseas. Si te ha gustado, dale al like, suscríbete, toca la campanita para que te avise con nuevos vídeos y por supuesto, coméntame, coméntame cuál ha sido la idea que más te ha gustado de las que he compartido y si has leído el libro, compárteme alguna que me haya dejado y que nos pueda resultar interesante a todos. Y por último, te diré que compartas el vídeo con aquella persona, aquella primera persona que te haya venido a la mente que sientas que le puede venir bien y le puede interesar este contenido. Nos vemos en el siguiente vídeo.